¡Anda! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es que bien! ¡Vaya suerte, eh! ¡Es increíble, eh! ¡Ve cuántos ritmos tiene el abuelo! ¿Dónde está el abuelo? ¡Buenas noches! ¡El abuelo! ¡Buenas noches! ¿Y esta niña cómo se llama? ¿Cómo se llama esta niña? ¡La niña! ¡La niña! ¿Cómo se llama esa niña? ¡Cris! ¿Y esta niña se llama? ¡La niña! ¡La niña! ¡María! ¡María! ¡Abu! ¡Abu! ¿Quién es este? ¡Machi! ¡Amachi! Yo soy Amachi, papá. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir abuela, papá, en vasco? ¡Joder! ¡La niña! ¿Qué cara se te queda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero con la texil! ¡La texil se basco! ¡Joder, mamá! ¡Se ha cambiado hasta el cachofán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hombre, claro que sí. Cuando te tuve a ti, le dije a mi padre, le digo, la yaya, y salta la yaya. La yaya es vasco, abuelita. Abuelita. Eso, eso, catalán. Es catalán. Yaya es catalán. Hombre, papá, ¿la yaya? Yo no sé. Son los setos de sillano. Entonces, entonces... Es yaya. Es yaya. Las zapatillas bamba, las llaman. No, pero eso es en toda España, ¿eh? No, no, no. En Barcelona. Ah, ¿sí? Ah, pues yo pensé que las bambas... Ah, pues yo lo llamaba bambas. No, parece entre todas las... En Valencia, por ahí. Las francesitas. Francesitas, manoletinas... Sí. Yo las llamo francesitas. Son unas zapatillas que... Son como unas de torero. Sí, sí. Unas manoletinas que tienen un lacito. No te rías. Es de poco. Sí, poco. ¿Qué? Es poco. ¿Qué quieres? Es poco. ¿Quieres...? Ah, toma. Toma. Ay, qué rico. ¿Quieres otro? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo te estás poniendo? ¿Quieres otro? Eh. Pido la mano. María. Que te parió. Que ya no hay más. Ya no hay más. José, vete a... Bueno, venga. Están en el... ¿Dónde está azúcar? Corre. Corre, Corabu, que te da uno. Venga. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Qué gracia, ¿eh? Sí, yaya, ¿eh? Así luego nos reímos. Y te dije... Digo, la yaya. Y dice... Y padre, pues yo no... A mí no me llaméis yayo. ¿A mí eso? Yo soy el abuelito. El abuelito. Sí, sí, no, no, es verdad que nunca me gustó. Claro, pues ahí eres el abuelito. Y para la niña, pues el abuelo, buenas noches. Bien, bien. O papá. También, como te llamo papá yo, pues ella te llama papá. ¿Eh? Pero yo, abuela, no, olvídate que no. Ay, qué es eso. ¿Qué es eso? Corre. Dile al abuelo, buenas noches, que te lo abra. Corre. Trae, ven aquí. Dile al abuelo, buenas noches. Ábremelo, por favor. Ven. Venga. A ver, trae, yo te lo abro. Dile, gracias. No es que te, que te, que ta. Qué bien. Mira. Au, au, au. Ahora, toma, llévaselo a la vasca. Uy, a la vasca. Anda, llévaselo a la vasca. Sí. Ven, a la vasca, ven, cariño. A ver, que te he confundido muchas veces. A mí me... ¿Por qué? Sí, sí, es ir a la vasca. Ah, sí, papá, me lo han dicho muchísimas. Es que si soy de Bilbao, eso me lo han preguntado así de veces. Me encanta. ¿Por qué? ¿Se llama? No. Ahí va al lado. No lo sé. No, 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 no. En cuanto... Cuando cogía yo el teléfono a los clientes, me decían... ¿Qué eres, vasca? ¿Eres de Bilbao? Digo, yo... Sí, de al lado de Bilbao. Sí, hombre, al lado estoy, pero no creo que yo tenga acento. No, no, del lado de Bilbao. No, no, cuando yo he estado atendiendo a los clientes con las casas, no sabían de dónde era. Y me dice, tú eres de Bilbao, ¿no? Digo, pues, hombre, no. ¿Tú eres aquí, María? Muchas veces, sí, sí. Pero le he dicho, era lo que me faltaba. Claro, era lo que me faltaba. De verdad, de verdad. ¡Madre mía de mi vida! ¡Ay, madre! María. Bueno, aquí anda. ¿Estás poniéndote...? Hemos comprado un jabón que cuando lleguemos a casa va a ir todo a lavar. Ven para acá. Todo a lavar. Ven para acá. Están mirando qué puede apañar por ahí. Ya. Sí. Bueno, qué rico, qué rico. Venga, vamos a dejar de grabar. Venga, ahí con la mejor cara, ¿eh? ¡Eso es! ¡Ahí!